de El Tablero Producciones. Que vida buena, que vida buena, que vida buena, que vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes, 15, 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con una nueva edición de Precisiones. Este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16, por esto que es Ecomedios AM 1220. Mi nombre es Fernando Alonso y estoy acompañado de Marcelo Batis. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, una tarde más que calulosa en la ciudad de Buenos Aires. 27, 2 la temperatura actual. Así que ya... Parece que quedó atrás el frío ese que había vuelto. Sí, vamos a ver, porque los pronósticos para el resto de la semana anticipan que la máxima va a ir cayendo hasta una máxima de 13 grados el próximo lunes. ¿Máxima? Sí. Máxima, 13. El próximo lunes anuncian 8 de mínima y 13 de máxima. Así que no te entusiasmes mucho. Disfruta este martes, miércoles y jueves que vienen con máximas y hasta viernes máximas de 25, 27 grados. El fin de semana anticipan máximas de 21 grados. El domingo una mínima de 5, así que fresco. Y el lunes ya dicen 8 de mínima, 13 de máxima. También saludamos a Pilar Golfer que está en la producción periodística y a Javier Martínez que está en la operación técnica. Un martes donde recién tibiamente empiezan a verse en algunos canales de televisión y a reflejarse en los portales imágenes de lo que está pasando en Ecuador. Un país que la semana pasada anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en función de eso un paquete de medidas económicas que incluían la quita de subsidios a los combustibles y unas modificaciones impositivas y la reducción de hasta 20% en los salarios de los empleados públicos, que generó una ola de protesta muy fuerte, obligó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a abandonar la capital, la ciudad de Quito y mudarse a Guayaquil, movilizó a todo el ejército, está declarado el estado de sitio, hay enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes en plena ciudad de Quito pero también en muchas de las ciudades del interior ecuatoriano, hay una movilización indígena muy importante, esperaba, ya llegó a la ciudad de Quito pero esperaba que se vaya ampliando, mañana hay un paro general de actividades, una situación muy compleja la que se está viviendo hoy en Quito donde el presidente Lenín Moreno adhirió a las mismas políticas neoliberales que el presidente argentino Mauricio Macri, al igual que Macri, Lenín Moreno volvió al FMI a pedir ayuda, al igual que Macri realizó un ajuste del Estado, una eliminación de subsidios, un aumento de impuestos y una flexibilización laboral que, a diferencia de lo que pasa en Argentina, ahora la resistencia se está dando en las calles, acá probablemente el pico de la resistencia se dio el 11 de agosto en las urnas y el estado más tranquilo de la sociedad argentina probablemente tenga que ver con la inminencia de unas elecciones que va, todo indica significar un cambio en las políticas económicas que lleva adelante el país. Pero decía que recién hoy tibiamente se están viendo algunas imágenes en televisión o reflejando en los portales, porque a diferencia de lo que pasó en Venezuela cuando la oposición se movilizó en contra de Nicolás Maduro, ninguno de los grandes medios argentinos reflejó lo que pasa en Ecuador. Lo hicieron mandando incluso enviados especiales a Venezuela, incluso la Cancillería Argentina tuvo una presencia muy importante acompañando a la oposición en Venezuela con comunicados, con declaraciones, con voceros hablando todos los días sobre la crítica situación en Venezuela y el reclamo de democracia y de la salida del presidente Nicolás Maduro. Nada de eso se escucha ahora respecto de Ecuador. Nadie habla de las movilizaciones en Ecuador. Recién hoy la Cancillería emitió un muy tibio y comprometido comunicado de respaldo al proceso institucional de Lenín Moreno. Pero claro, como todas las políticas de Ecuador son similares a las de Argentina, es difícil que se refleje en los medios y en las declaraciones oficiales críticas o simplemente que se refleje en lo que está movilizándose la sociedad ecuatoriana. En cambio, como lo que pasaba en Venezuela era funcional al discurso del gobierno argentino, sí se reflejaba en todos los medios mayoritarios, sí se reflejaba en la televisión y sí se reflejaba en las declaraciones y comunicados del gobierno argentino. Es muy interesante porque en Ecuador hay una economía dolarizada. Eliminaron la moneda nacional en la década del 90, ya el 2000, asesorados por Domingo Cavallo. Claro, Cavallo era el asesor de un payaso como era Bucaram. Bucaram. Después de Bucaram creo que vino, no me acuerdo el apellido, un apellido medio sirio. Y vino después de Bucaram que fue el que dolarizó. Bueno, dolarizaron la economía y hoy un ajuste en Ecuador significa que es un ajuste en dólares. Es decir, cuando se habla de que van a reducir los salarios de los empleados públicos, no hay después una compensación con la inflación. No hay un proceso inflacionario, la capacidad de llevar adelante paritarias es que vaya corrigiendo o recomponiendo poder. Todo lo contrario. La quita es quita de 20% de los salarios en dólares. Es un aumento de la inflación en dólares porque la suba de los combustibles claramente tiene un impacto inflacionario muy fuerte. La suba de los combustibles después se va a trasladar a todo el resto de los productos de consumo que también van a registrar inflación en dólares y todo con salarios que ya están atrasados en dólares. Por lo tanto, el ajuste sobre los ingresos de los ecuatorianos es muy fuerte. Especialmente en un país donde la actividad en negro o la actividad cuentapropista es muy fuerte. Por lo tanto, la informalidad es muy alta y los niveles de subsistencia es lo más clásico. Entonces, realizar ahí un ajuste del nivel que está realizando Lenín Moreno, sin duda va a arrojar a miles o millares o millones de ecuatorianos por debajo de la línea de pobreza. Y todo en función de recibir asistencia del FMI, todo en función de decir que en el futuro va a haber crecimiento económico, van a llegar las inversiones o se va a activar la economía. Nada de eso pasó en Argentina con el ajuste, nada de eso pasó en Brasil, que llevó adelante un ajuste económico brutal desde el golpe institucional de Dilma Rousseff, nada de eso va a pasar en Ecuador. Todo lo que va a pasar en Ecuador en adelante, como pasó en Argentina, como pasó en Brasil, es una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. En el caso de Ecuador, por supuesto, todo es vinculado con la renta petrolera de donde obtiene sus mayores ingresos. No hay un ajuste del precio del barril de petróleo, no se cayó el barril de petróleo a 20 dólares, como para justificar que ahora la situación de las finanzas ecuatorianas están complicadas por la caída de su principal ingreso. Eso no pasó ninguna catástrofe natural que haya puesto a la economía en crisis. No pasó nada, solo la visión neoliberal del ajuste, la que se está descargando sobre el pueblo ecuatoriano. Es muy interesante ver las movilizaciones porque así como en Bolivia se está haciendo campaña para la relación de Evo Morales diciendo ojo, no voten, no se equivoquen al votar, que no les pase como en Argentina. En Ecuador también se están difundiendo folletos, panfletos, se está difundiendo propaganda política donde dicen que no te vendan un ajuste como la Argentina, que no nos pase como Argentina, no queremos ser Argentina. Argentina se ha convertido en la imagen de esta América Latina hackeada por los ajustes neoliberales. Pero bueno, veremos si podemos en el transcurso de esta hora conversar con voceros ecuatorianos que nos cuenten un poquito más cómo está la situación allá. Precisiones. El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Asindar. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a res 915. En septiembre 2017 tiene ATA y CFTV incluido. 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices. Amfiteatro. Varios equinchos de libre acceso. Estacionamientos propios. Oficina bancaria. RCT. Club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Santander Río está comprometido con el futuro del país. Generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Tenaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muchachos, llegó la cuenta. Dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com 15 y 19 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y lo tenemos en línea a Nicolás Oliva, que es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y que, si no me equivoco, Nicolás, estás en Quito. Sí, buenos días. Buenas tardes. Fernando, Marcelo, ¿cómo están? Estoy, precisamente estoy en Quito. Soy ecuatoriano. Así es. Te agradecemos mucho este contacto con Precisiones. Y, bueno, básicamente, a ver si nos podés contar en este momento cómo está la situación en la ciudad y en el país. Sí, mira, básicamente hay un gran problema de, digamos, de representación de la democracia en Ecuador a raíz de una serie de medidas económicas, digamos, auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional que, básicamente, igualan o liberan el precio de los combustibles, principalmente del ICE, que se incrementó un 120% y la gasolina regular un 30%. ¿30% aumentó? Discúlpame, Nicolás. ¿30% aumentó el combustible? La gasolina, digamos, para automotores normales, automóviles. Pero él dice que el sistema de buses, camiones, de transporte pesado incrementó 120%. En dólares. O sea, el precio pasó de un dólar y tal a más de 2.20 dólares de precio. Entonces, imagínense, digamos, la magnitud del golpe sobre la inflación y sobre el costo de vida de la mayoría de las personas, porque hay que recordar que el combustible de transporte pesado golpea todos los bienes. Es decir, no es solo el transporte de pasajeros, sino está todo, la fruta, la verdura, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nosotros estábamos comentando que el presidente Lenín Moreno mudó la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. ¿Esto tiene algún valor político, esta decisión que toma? Sí, mucho. La verdad es algo inédito, insólito, porque el Ecuador viene de una historia larga de derrocamientos, de crisis sobre mismas políticas del FMI. Pero esta jugada, diría yo, del gobierno nacional, claramente es una tomadura de pelo, es una burla a la democracia, porque básicamente, para entender, hay una movilización social de tremendas consecuencias. O sea, las comunidades indígenas se han movido, tal vez, podríamos hablar desde cada sector, tal vez unos 120 a 200 kilómetros de distancia, digamos, dos días de movilización. Y cuando llegan al epicentro del poder político, el presidente no hace otra cosa que ir y moverse a una ciudad. Recordar que Guayaquil, históricamente, ha sido un polo, es el puerto más importante del Ecuador y siempre ha habido una cierta aire de elitismo y de la burguesía guayaquileña, han manejado los destinos del país muy cortamente. Ahora, perdón, cuando hablamos de comunidades indígenas, ¿cuál es el peso que tiene dentro de la sociedad? Digamos, en un país como Argentina tiene un peso relativamente pequeño. Ahora, en países como Ecuador, cuando hablamos de comunidades indígenas, ¿qué peso tiene dentro de la sociedad? A ver, es una pregunta difícil porque puedes, desde la perspectiva étnica o desde la perspectiva de la modernización política, yo te diría que el movimiento indígena es un movimiento histórico en el país y tiene, puede ser, tal vez un 15 o 20% de la población de forma, digamos, étnica. No ha logrado consolidar como fuerza, tiene una fuerza nacional, pero no ha llegado nunca a tener instancias de alta decisión política. En el 2005 con Lucio Gutiérrez fueron traicionados porque comenzaron a gobernar, pero Lucio Gutiérrez en el 2005, digamos, dio una traición automática y eso también repercutió en un golpe de Estado, garantizado siempre desde el movimiento indígena. O sea, el movimiento indígena, yo digo, siempre el ecuatoriano, a veces no se entiende lo que pasa en Ecuador, pero es una sociedad bastante paciente, pero no ausente, ¿no? Están ahí, tal vez están aguantando, aguantando, pero el momento que se toma o se supera la rota que corna el vaso, digamos, puede generar ejercicios bastante disruptivos de la política. Entonces, digamos, no tienen un peso, no tienen una preponderancia tal vez como Bolivia, por decirlo así, para contextualizar, pero tampoco es menor. No es menor y está teniendo mucho peso en la organización. El presidente Lenín Moreno acusó a Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, su antecesor, acusó a Nicolás Maduro de estar detrás de todas estas movilizaciones y de la desestabilización, dijo Lenín, de su gobierno. ¿Es así? En efecto, sí, es bastante triste la postura del gobierno, porque desconoce lo que es lo que iba diciendo al inicio, es una crisis de representación, porque el gobierno desconoce la legitimidad de una protesta social que viene arrastrándose en dos años, digamos. No ha habido una movilización tan fuerte, pero es, digamos, la gota que corna el vaso del gobierno, lo único que puede... Lo quiero, bastante surrealista, bastante triste. No, no me cae de otro clarificativo sutil. Es triste, es un poco patético, porque de ninguna forma se puede entender que esto es una lucha a correístas versus no correístas. No, ese es un error que el gobierno quiere justamente posicionar, que es culpa del correísmo, y hace dos minutos, antes de comunicarme con ustedes, acá tengo una nueva cadena nacional, y es mucho más fuerte, mucho una cadena más que exalte el odio, impone, digamos, acusaciones fuertes sobre todo el movimiento de la revolución ciudadana que está con Rafael Correa. Como que son, digamos, es un acto de golpistas de forma visceral. Y no hay pruebas, es lo más lamentable. Yo tuve la oportunidad de ver algunos panfletos, algunos volantes que se repartían en estas jornadas, donde comparaban lo que estaba pasando en Ecuador con este ajuste, con lo que vivió Argentina. ¿Están usando Argentina como referencia de lo que provoca el ajuste? Sí, es evidente, incluso hay panfletos que han servido mucho para tratar de graficar la experiencia argentina, lo que ustedes llaman el tarifazo, acá se le dice el paquetazo. Entonces, los símbolos son muy cercanos, porque el... Parece que lo perdimos. ...hablan de la necesidad de esa... ...de la construcción, echar la culpa al otro, y también la construcción desde la política, desde la gestión de la política de los dos gobernantes, me parece muy parecido. ...de la política... Bueno, Nicolás, estamos perdiendo la comunicación. Lamentablemente estamos perdiendo la comunicación. Vamos a ver si podemos hacer un nuevo intento. Pero me parece que, Marcelo, en lo esencial pudimos apreciar lo que estaba transmitiendo, ¿no? Una sociedad que se está alimentando la división desde el propio Poder Ejecutivo, con un presidente que está provocando una grieta para decir, de un lado está la sociedad que quiere el progreso y del otro lado está el pasado, igual que se vivió en Argentina. Sí, bueno, generalmente son los discursos que los oficialismos de turno en todos los países hacen, más o menos. Pero me sorprendió, digamos, cuando leemos lo de 120%, 30%, los porcentajes que uno maneja, tengamos en cuenta que son porcentajes de un país que su moneda es el dólar, con lo cual estamos hablando del 120% en dólares. Imagínense lo que sería esto acá. Cuando uno habla de ajustes en Argentina, estamos acostumbrados a estas cifras porque tenemos una tasa de interés del 80%. Claro, aparte son en pesos, después el peso se devalúa, en términos reales a lo mejor no es tanto, pero bueno, ahí es real, real, 120%. Ahí, exactamente, ahí ya no se trata de que después viene una devaluación y te ajusta de nuevo. Claro, ahí no hay nada que devaluar. Claro, un ajuste, dijo que el precio del gasoil que utiliza el transporte, 120%. Claro, sí, los colectivos, el transporte de toda la mercadería, más en un país donde el desarrollo ferroviario es prácticamente nulo, así que... No, claro, es tremendo. Y después de hacer un ajuste que te duplica el precio de los combustibles, después de hacer un ajuste... Vos estabas mirando recién las cifras de inflación, habían tenido deflación en el último año en Ecuador. Claro, sí, justamente. El hecho de no tener moneda, digamos, se podría decir que el punto a favor que se tendría es que no habría una inflación, o al menos no habría una inflación tan considerable como el resto de América. Que también, bueno, sacando Argentina, Venezuela y hasta Inomás, Uruguay, el resto de los países tienen inflaciones de menos del 3% anual. En el caso de Ecuador, incluso hubo deflación en los últimos 12 meses. Deflación en dólares, con lo cual... O sea, es menor que la de Estados Unidos. El problema de Ecuador claramente no pasa por una presión del consumo... No, ni tampoco ninguna necesidad de corrección cambiaria, porque no hay corrección cambiaria que hacer, digamos. Y los problemas fiscales claramente no podés buscarle la salida por ajustar una economía que está en deflación. Tenés que buscarlo por una economía que crezca si necesitas mayor ingresos fiscales. Fueron por el camino obvio de trasladar el ajuste a los sectores más populares, garantizarse su perávit fiscal para repagar deuda y volver a endeudar al país para la especulación financiera. La pena que se interrumpió la comunicación, sería interesante ver cómo sigue el proceso político en Ecuador, digamos. Cómo viene el escenario electoral, digamos, teniendo en cuenta que, más allá de que Lenín Moreno podrá sortear o no esta situación coyuntural, su futuro político, digamos, que no es muy promisorio que digamos. Sí, digamos que Lenín Moreno quiso meter preso a su antecesor, Rafael Correa. Está exiliado en Bélgica. Sí, por eso Correa no está preso. Está en Bélgica porque su esposa es belga y está con estatus diplomático allá, por eso no lo pudieron, por eso no está preso en Ecuador. Pero es muy similar, incluso en esos términos, la conducta de Moreno, de Lenín Moreno, con lo que hizo Mauricio Macri en Argentina de perseguir judicialmente a su antecesor, de ponerlo, acusarlo de todos los males del país y sobre la base de eso llevar adelante un ajuste neoliberal de la economía que, bueno, allá como acá, descarga sobre los sectores populares generando transferencia de ingresos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. En Ecomedios, informe agropecuario con Sebastián Nini. En una nueva reunión de la Mesa Provincial de Desarrollo Apícola se abordaron distintas temáticas y se destacaron especialmente los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-Asociación Europea de Libre Comercio. Así lo indicó la cartera provincial de Agroindustria. Durante el encuentro, que fue presidido por el ministro Leonardo Sarkis de Agroindustria de Buenos Aires, participaron representantes de las distintas regiones apícolas de la provincia, referentes del INTA, SENASA, universidades y distintas entidades agropecuarias. Se realizó un resumen del Consejo Apícola Nacional realizado recientemente con fondo rotatorio y el esquema piloto para la utilización de tambores en fraccionamientos de miel. Se hizo hincapié en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Mercosur-Asociación Europea de Libre Comercio, gracias a los cuales la Argentina y sobre todo Buenos Aires se verán beneficiados con la quita de aranceles que pasarán del 17 al 0 con la entrada en vigencia de los acuerdos. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario en Ecomedios, por Sebastián Nini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Ramiro Ticera, Senador Provincial Segunda Sección. Néstor Pitrola, Diputado Nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los optimistas. Somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Te lo dije. Te lo dije. Pero no me escuchaste. Te lo dije. Te lo dije. Precisiones. Precisiones. El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen. Precisiones. 15.35 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con 27 grados 2 décima de temperatura. Una tarde entre primavera y verano ya en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que se extienda por unos cuantos días. Se anuncian por el fin de semana que baja un poquito esta temperatura máxima, pero no está el pronóstico de lluvia. Ahora vamos con la columna de Marcelo Batis que es presentada por... Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT. Club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Si quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulta en bancocidad.com. Conforme a R915. Enseguro a 2017 TNATI se efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Irza. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irza. Líderes en Real Estate. Y bueno, no es por decir, pero... Está bien, no tendrá tanta importancia en tanta trascendencia mediática como la que tuvo su promesa sobre la pobreza cero. Pero hay otro compromiso que Mauricio Macri no pudo y no poderá concretar en sus cuatro años de presidencia. Nos referimos a los famosos subsidios económicos que tampoco poderá cumplir con los subsidios cero que había prometido. A lo mejor no de una manera tan tajante en el inicio de su mandato. Lo llamamos de esa manera subsidios económicos para diferenciarlos de los subsidios sociales y para dejar en claro una diferencia sustancial entre las dos clases de subsidios. Obviamente no hace falta aclarar que no tiene el mismo sentido subsidiar a una familia que no tiene para comer, por ejemplo, que a una empresa a la que no le dan los costos. No es lo mismo, obviamente. Bueno, hecha esta distinción, entonces lo que tenemos que decir es que a pesar de todo lo que aumentaron las tarifas de luz, de gas, de agua, de transporte, sea colectivos, trenes, en todo este tiempo, los subsidios siguen gozando de excelente salud. El que haya creído que con todos estos tarifazos los subsidios habían desaparecido, bueno, le tenemos que dar una mala noticia. Porque se calcula que este año van a llegar a por lo menos 335.000 millones de pesos. Repito, 335.000 millones de pesos. Es lo que se calcula para este año. Y para el año que viene, al menos en el proyecto de ley de presupuestos, se le asignaron 435.000 millones de pesos. 100.000 millones más todavía. Bueno, en esta oportunidad no nos vamos a referir específicamente a cuánta plata se destina en el año o el año que viene para subsidiar las tarifas de cada servicio público. Los datos están, obviamente, quizás en otro programa hablemos de eso, pero hoy vamos a darle otra vuelta al asunto. Porque lo que queremos poner en evidencia es que no todos los subsidios son para las tarifas. En muchos casos los subsidios son para la producción de empresas que, de determinados sectores, que muy indirectamente, y a veces ni siquiera directamente, tienen que ver con lo que pagamos todos los meses de luz, gas o agua. Y lo que vamos a mostrar, en definitiva, es el costado, podríamos decir, el más perverso de este esquema de subsidios. Porque a diferencia de lo que cualquiera puede pensar, en este esquema del que vamos a hablar ahora, cuanto mejor le vaya a las empresas, más subsidios se le va a dar. Increíble, pero real. Uno tendría a pensar que los subsidios son para los que le va mal. En este caso son para los que le va bien. Bien, nos vamos a referir entonces a lo que pomposamente se denomina, oficialmente, escuchen, agárrense, programa de estímulo a las inversiones en desarrollos de producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales. Bueno, esto en criollo quiere decir, paca muerta. Uno se preguntará, ¿hay que subsidiar al sector que más crece de la economía argentina? ¿No era el revés, que había que apoyar a los que no les va tan bien? Bueno, precisamente a esto nos referíamos cuando hablamos de lo perverso de este esquema. Y la perversión viene por partida doble, porque primero se suben los subsidios porque el precio de los hidrocarburos está dolarizado. Y segundo, porque los subsidios son proporcionales a la producción. O sea, cuanto más gas se produzca, más subsidiará va a ser la actividad. Y cuanto más suba la cotización del dólar por las continuas devaluaciones que hay en este país, más subirán los subsidios que son en pesos. Al menos así figuran en el presupuesto. Por eso tenemos que advertir que lo que se prevé de subsidios a vaca muerta para el año que viene es provisorio. Según el proyecto de ley de presupuestos serán nada menos que 34.063 millones de pesos para vaca muerta. Pero ojo, pueden ser muchos más que esos 34.063 millones. Y todo indica que van a ser muchos más. ¿Por qué? Porque este monto, repetimos, en pesos, está calculado con un dólar promedio de 67 pesos para todo el año que viene, según los supuestos macroeconómicos del presupuesto. Ya sabemos cómo venimos con eso de calcular la cotización del dólar en este país, siempre le pifiamos. Así que si el dólar llegase a estar arriba de esa paridad de 67 pesos por medio, los subsidios en pesos a vaca muerta van a ser más altos que esos 34.000 millones. Y el colmo de los colmos es que, si además de la devaluación, llegase a aumentar la producción de los yacimientos de vaca muerta y están aumentando año tras año, también aumentarán los subsidios por esa vida. Así que no es por decir, pero el próximo presidente, sea Alberto Fernández, sea Macri o sea cualquiera de los seis candidatos que se presentan, va a asumir con el flor del problema que es el tema de los subsidios. No van a estar para nada terminados los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Y además, aún si se llegase a terminar con el tema de los subsidios a las tarifas públicas, ahora van a tener una nueva bomba en ciernes con los subsidios a la producción de gas en vaca muerta. Ni un dilema. Para que bajen esos subsidios a vaca muerta, el próximo presidente tendría que apostar un dólar muy barato, con lo cual se caería el superávit comercial que se consiguió. Y también tendría que apostar a que la producción no aumente, porque si aumenta, aumentan los subsidios. Entonces tendría que apostar a que la producción bajase. O sea, por donde uno quiera analizarlo, un delirio. Fue la columna de Marcelo Batis, presentada por ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofis, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a res 915. En septiembre del 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. 15.44 minutos en la Ciudad de Buenos Aires y vamos con algo de información institucional. La revista Fortune ha reconocido a Santander como una de las mejores empresas para trabajar en el mundo. El banco se sitúa en el puesto 24 de las 25 mejores compañías según el ranking elaborado por la publicación en colaboración con el Great Place to Work Institute a partir de una encuesta realizada a empleados de diferentes compañías en 58 países. Además, Santander se dio un acuerdo con RapiPago para sumar más de 4.000 puntos de atención a sus clientes en todo el país, ampliando las localidades donde ofrece sus servicios. A partir de agosto, los clientes Santander podrán realizar operaciones en todos los locales de RapiPago en un horario más amplio, de lunes a viernes, en horario ampliado y también en sábados y en mayor cantidad de oficinas. Además, los beneficiarios de planes sociales o jubilaciones podrán realizar el cobro de sus beneficios presentando su DNI y su tarjeta de débito. La consultora Merco realiza la décima edición de su ranking de reputación corporativa de empresas y líderes empresarias y por décimo año consecutivo, Natulci fue elegida como la mejor empresa de servicios públicos del país al mantenerse en la misma ubicación que el año anterior en el puesto 83 dentro de las 100 mejores. La evaluación realizada por Merco constituye un aporte para las empresas y para la gestión de su reputación porque el análisis por segmento que realiza permite ponderar y detectar cuáles son las áreas de mejora en la diaria gestión. El ranking que se realiza todos los años parte del análisis de profesionales, encuestadoras, encuestas ONG, ejecutivos, asociaciones de consumidores y catedráticos universitarios que, entre todos, dan forma a una ya típica forma de reconocer a las empresas con mayor reputación en nuestro país. Osdepin, la obra social de mayor crecimiento, se acerca cada día más a sus 400.000 beneficiarios a quienes ofrece una amplia gama de planes, más de 11.000 prestadores médicos y un abanico de servicios de primer nivel. Producto del acuerdo celebrado entre la obra social y CAME, con el fin de ofrecer cobertura de salud a todas las pymes del país, la nueva sucursal de Osdepin funcionará en la Cámara Regional de Industria, Producción, Comercio de Oberá, cita en la calle 9 de julio 934. Estas nuevas aperturas reflejan una apuesta al país con una importante inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo, siempre con el objetivo de escuchar y resolver la inquietud de los afiliados, comentó el señor Ricardo Mallorca, gerente general de Osdepin. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. A CINDAR, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en real estate. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa, dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Muy bien, 15.50 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Te voy a sorprender con una decisión, pero que se conoció ahora. Ahora, ahora. Intrigo. La Corte Suprema dispuso que los exiliados durante la dictadura militar reciban la misma indemnización que los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Justicia que redujo el monto de indemnización para los casos de exilio forzoso. Es una resolución que tiene la firma de la jueza Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rossati. Por supuesto, en este tipo de fallos nunca acompaña el presidente de la Corte. Siempre 4 a 1. Sí, sí. Es Rosencrantz que tiene una mirada muy complaciente con el gobierno de Mauricio Macri y que por eso suele no acompañar estas decisiones. Pero bueno, una decisión de la Corte que seguramente va a traer mucha discusión a partir especialmente de la actitud del presidente Mauricio Macri que hace unos días en Mendoza, el viernes pasado desde Mendoza, hizo un acto para recordar a conscriptos que murieron en un ataque montonero y que eso generó algún grado de discusión sobre el regreso de la teoría de los dos demonios a la política argentina. Sí, pero no estaba al tanto del fallo este, pero fue a raíz de un reclamo. Sí, hay una resolución que fue declarada inconstitucional. Pero vamos a una nota porque lo tenemos en línea al diputado nacional Daniel Arroyo, uno de los principales referentes del candidato presidencial Alberto Fernández, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la problemática social y en este caso primordialmente en el plan que anunció Alberto Fernández de combate de la desnutrición y del hambre en Argentina. Daniel Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso te saluda. Buenas tardes, Fernando, y un gran gusto. Dale, gracias por atendernos. Y ayer se anunció el plan. A la noche tuvimos oportunidad de conversar un poco sobre el alcance de esta medida. Me parece que lo más interesante es la participación privada que va a tener este plan si es que finalmente Alberto llega a la presidencia y se pone en práctica, ¿no? Sí, claramente. Nosotros queremos que sea una política de Estado argentina contra el hambre. Sobre esa base se va a crear un consejo que va a depender directamente de la presidencia con participación del sector privado, sobre todo los que producen alimentos en el sector privado, de organizaciones sociales, de universidades donde hay mucho y bueno, de dirigentes sociales, sindicales. La idea es construir una política de Estado. En Argentina no puede haber hambre. El plan tiene varias características, pero la principal es el acceso a la canasta básica. Todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos. Y configurar fuerzas donde el sector privado tenga una participación realmente muy activa. ¿Cómo se accede a la canasta básica? ¿Cómo garantizás que todo argentino acceda a esa canasta básica? Nosotros queremos trabajar un conjunto de medidas. La primera es la ley de góndolas. Un esquema en donde nadie tenga más del 30% de la góndola. Hoy una empresa de harina tiene tres marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios como quiere. Nadie debería tener más del 30%, tal que va a estar esa empresa, pero va a haber productores locales, otras empresas, se va a extender la diversidad de productos. También con eso se evita la monopolización. El esquema donde hoy una empresa grande compra una empresa chica para cerrarla, no le va a servir porque de todas formas no podría tener más del 30% de la góndola. Justo con eso queremos encargar todo un tema de comercialización, de apoyo a la economía popular, de centros de comercialización que faltan en Argentina, apoyar el compre estatal, lo que se llama la marca colectiva, que gran parte de los productores producen en pequeña escala, y armando un esquema de marca colectiva general, tienen más escala y más posibilidad de producción. Encargar un conjunto de medidas donde claramente la canasta básica de alimentos sea diferente al resto y comerse a barato en Argentina. Ahora, Daniel, disculpame, pero Marcelo Batista saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciativas para luchar contra el hambre, hubo varias en este país, arrancando con el Plan Alimentario Internacional de Alfoncín, después iniciativas, qué sé yo, varios proyectos de la gestión de Menem con el Bono Solidario, el Plan Chancay, me acuerdo. Sin embargo, bueno, seguimos con el mismo problema. ¿Cuál es la garantía de que esto funcione? A mí me parece primero que no es el mismo problema, en el sentido que ahora hay dos situaciones distintas. Argentina ha tenido crisis, incluso peores que esta, a mil uno, 57% de pobreza y 28% de desocupación. Pero hay dos cuestiones que no sucedieron en otro momento. Uno es que todo el tiempo aumentan los alimentos. Nosotros llevamos cuatro años de aumento constante, permanente, de los alimentos. Y segundo es el endeudamiento de las familias. Las familias no arrancan de cero en Argentina, arrancan de menos diez. Como la plata no alcanza, como todo el mundo tiene costos fijos altos, que viene a dar luz, gas, agua, alimentos, transporte, combustible, se endeudan tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Sobre esa base, este plan tiene otra característica. Trata de ser una política de Estado que trascienda al gobierno de Alberto Fernández, que dure los próximos cinco gobiernos, y es un esquema de separar la canasta básica de alimentos del resto. Ha habido programas alimentarios de entrega de alimentos en Argentina, como el caso de la Caja Pama. No un esquema completo, donde acá está el tema de la canasta básica de alimentos, vamos a poner en marcha una tarjeta de alimentos que le permite a las familias comprar alimentos, una tarjeta que no es de extracción de dinero, sino de compra, que va acompañada de una política nutricional, donde claramente vamos a apuntar a las madres que tienen cinco menores de seis años, y un punto determinante ahí es el consumo de lácteos. Entonces la persona que tiene la tarjeta compra, y además va a haber una orientación específica a los productos saludables. Es una política integral, que tiene una parte, que es la canasta básica de alimentos, otra parte que es la tarjeta de la política nutricional, otra que es lo que se llama la canasta básica saludable, que es parte del problema en la Argentina, la malnutrición, y una configuración de fuerzas de todos los sectores, y un consejo que depende de la presidencia, que va a tener un observatorio, y que claramente aspiramos a que suceda más allá del gobierno de Alberto Fernández. Daniel, estás comentando que en la Argentina el problema es que están subiendo el precio de los alimentos, y que no han dejado de subir a lo largo de estos últimos cuatro años. Uno de los problemas por los que suben es la dolarización, el otro problema es las prácticas monopólicas de muchas empresas, que tienen posiciones dominantes, es un mercado. Siempre hablamos del precio, o del mercado lácteo, o del mercado del pan lactal, por ser los más significativos, pero se repite en muchos otros segmentos. ¿Esta política apunta a combatir esas posiciones monopólicas? Primero apunta a que separemos la canasta básica del resto, claramente. Es una política para preservar la canasta básica de alimentos. Segundo, la ley de Góndolas apunta a desarmar parte de los esquemas monopólicos, a promover mucha de las otras gente que produce en la Argentina en pequeña escala, en fortalecer centros de comercialización, pequeños mercados centrales en diversos lugares, y apunta también a una política donde establezcamos un criterio. Si un país produce alimentos, la canasta básica tiene que ser accesible siempre. A partir de esa base, tiene un conjunto de instrumentos. Uno es la desmonopolización, claramente. Daniel, te agradecemos mucho este contacto con precisiones y esperemos poder volver a charlar. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Fue Daniel Arroyo, diputado nacional, uno de los referentes de Alberto Fernández, que la verdad, Marcelo, hay que reconocerle a Daniel Arroyo que hace años que viene trabajando en esto. Sí, sí, y bueno, en otro reportaje se lo he preguntado, obviamente quiere eludir la respuesta, pero todo indica que sería futuro ministro de Desarrollo Social. Sí, obviamente. No lo va a decir, pero bueno. Uno cree también en eso, pero como uno no sabe cómo hacer, conformar el gabinete a Alberto Fernández, también es difícil especularlo, ¿no? Porque probablemente ese consejo asesor que describió recién, dependiendo de la presidencia, va a necesitar un coordinador y eso probablemente tenga más rango que un ministro. Veremos cómo cada presidente queda en libertad de organizar su gabinete como más le guste. Hay que ver cómo organiza el gabinete. Marcelo, nos despedimos hasta el próximo martes. Saludamos a Pilar Wolfes en la producción periodística, a Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y Marcelo Batis. Los saludamos hasta el próximo martes a las 15, por esto que es Ecomedios AM 1220.